¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, por aquí teníamos... Vale, si no, cogemos esto, por si acaso. Vale, y aquí tenemos alguna... Aquí, aquí. Vale. Aerogel también, aquí está. Vamos a coger los dos, por si acaso. Y titanio. Cinco de titanio. Vamos a coger este. Fijaos, aquí tengo otro. Ah, no, que... Perdón, perdón. Se me va un poquito la pinza, chicos. A ver, a ver, a ver. Tengo Aerogel. Vale, vale, vale. Aquí no tenemos titanio. Bueno, es que así voy sacando todo lo que tenemos por estas taquillas. Porque fijaos que lo tengo súper, súper mal. Lo tengo súper mal todo. Así que... Por lo menos vamos sacando porquería de por aquí. Vale, aquí nada. Ya os digo, tengo que ordenar todo esto. Pero bueno, no va a ser hoy. Uy, 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 uy. Muy poquito titanio, eh. Me falta uno. Me falta uno. De titanio. Vale. A tope. Y... ¿Dónde hacemos la depuradora de agua? Eh... Aquí ya no podemos construir, ¿no? No. Y aquí, en teoría, tampoco sé si podríamos construir. Pero la depuradora, en teoría... A ver si la puedo hacer aquí, chicos. Aquí no la puedo hacer. Aquí tampoco, porque está esa taquilla. Y aquí... Uf, uf, uf. En la habitación no la quiero. En la habitación no la quiero tampoco. ¿Aquí se podría hacer? Ah, aquí se podría hacer, tío. No sé si la voy a hacer aquí, eh. A ver. Pero no sé si podré pasar. Vamos a hacer aquí, de momento. Luego, si veo que no... Que no me mola... Pues... Nada, la cambiaremos. Vale, por aquí no podemos pasar. O sea que aquí, fuera. La tenemos que quitar. La tenemos que quitar, pues... No voy a hacer una zona solo para esto, eh. No. Aquí menos. Si no cabe aquí, menos en el otro lado. Pues nada, ya la haremos, tío. Ya la haremos. Sí, ya la haremos. Porque aquí no me dejan, eh. Ahí. Aquí no me deja por el macetero este. Estoy por quitar... Eh... Que va, que va, que va, que va. Vale, ya la haremos, chicos. Eh... No es una cosa que me... Lo que sí que vamos a hacer es... Esto, fijaos. Vamos a hacer otra taquilla, pero... No sé si me dejará... Hacer esta, sí. Vamos a hacer una taquilla de estas, pero fijaos. La vamos a hacer al revés. Así que nos quepan más taquillas, tío. Es que si no... No, al revés. Así. Y así, en este hueco, nos cabrán bastante, tío. ¿No? Aquí mismo. Es que si no ocupan demasiado, ¿sabéis? Así ocupan demasiado y así por... Tres o cuatro nos cabrán. Y aquí voy a dejar todo esto, ¿vale? Todo esto... Ahí, ahí. Aerogel. Vale. La graviesfera también la voy a dejar ahora, porque no... La voy a usar. El agua me la llevo. El constructor lo dejamos. Y todo esto, a ver cómo está. De 66, 49... Vale, vamos a cambiarle las baterías a todo. A esto y... ¡Uf! ¡Uf, uf! A ver, ¿dónde teníamos baterías? Aquí tenemos cargadas. Las cogemos. Vale. Y vamos a pillar estas seis también. Vamos a cogerlas todas. Esta, esta y esta. Y esta. Ahí estamos. Y ahora vamos a ir quitándole a todo esto. ¿Vale? La cambiamos por las nuevas. Ahí estamos. Para... A esto también. La R. Perfecto. Y... A esto. Vale. Nos falta algo más. Nos falta algo más. La linterna. Que la vamos a poner en el 1. Y se la cambiamos. Y me parece que ya está, ¿no? Ah, y el scan... No, hombre. Si el scanner lo acabamos de cambiar. Y vamos a poner aquí todas las baterías que tenemos. Esta está al 100%. Esta está al 100%. Esta la ponemos. Esta la ponemos. Esta la ponemos. Y... Esta la ponemos. Vale. Y esta la guardamos aquí mismo. Vale, pues... Vamos a llevar una barrita energética por si acaso. Pero antes de irnos, como siempre... Ah, lo malo es. Vale. Esto al final la quitaré de aquí. Sí, sí. Decidido. Porque si no, no puedo hacer nada aquí. Porque estoy haciendo... La verdad que estoy almacenando demasiada mierda. Y me está quedando fatal. Me está quedando muy, 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 muy mal. Y mi intención no era esa. Mi intención era... Que quedase de lujo todo. Vale. Así que... Es lo que hay. A ver. Vamos a poner todo esto. Vale. Pues vamos a por la señal. No. Vamos a dormir primero. No quiero ir de noche. Dormimos. Perfecto. Y igualmente... Ahora miraremos... También... A ver. Perfecto. Ahora miraremos... Las coordenadas para ir a ver las cuevas estas alienígenas. Fijaos todas las maletas que tengo aquí, eh. Esto todo es de la aurora. Lo típico. Me gusta almacenar mierda. En vez de dejarlo todo... Como Dios manda. Vale. Vamos a ver. Y aún no he hecho... No me acuerdo si he hecho esto. A ver. Vamos a ver qué nos dice. Esto es Altera HQ. Esto puede ser nuestra única venta de comunicación. No podemos enviar un navegador todo el camino hacia allá. Así que Aurora... Tienes que nos encontraron a la mitad. Hemos uploadado blueprints para el navegador. ¿Estamos en la computadora? ¿Estamos en un rato? ¿Estamos en? Sí. Dame un segundo. La caja de la caja de seguridad en la caja de 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 la caja. El código debería... Ah, mierda. No lo he visto, tío. De fondo. No lo he visto, no lo he visto, eh. Eh... Datos... No, esto no es. Datos genéticos, descargar datos... Terminal de alta seguridad del camarote del capitán. Ah, pues... ¡Ostras! Tenemos el código para entrar en el camarote del capitán. A ver, antes de que perdieran el contacto, el CGD Alte recargo un set de planos en el ordenador principal de la Aurora. Hay un terminal de alta seguridad dentro del camarote del capitán. Detrás de la bahía Praon. Detrás de los planos deberían ser accesibles. El código es 2679. Pues vamos para allí, chicos. Sí, sí. A ver. Aquí. Bueno, esto es lo de siempre, me parece. Vale, vamos para ahí. Vamos a ir. Vamos a ir rapidísimamente. Vamos a coger siempre esto. Ahí estamos. 2679. Vale, gente. Ya estamos llegando. A ver qué... Qué hay dentro. Vale. Yo espero que sea algo... Importante. Siempre me acojono cuando llego a esta zona. Lo que no sé es entrar por aquí o entrar por la parte esta normal. Vamos a entrar por aquí. Vamos a entrar por aquí mismo, va. No me he traído el cañón este. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos aquí... Esto. Por aquí recuerdo que sí que podíamos ir al camarote del capitán. Así que vamos echando leches. Vale. Por aquí podíamos entrar, ¿no? Podemos ir por aquí abajo, ¿no? Pues tenemos que ir por aquí abajo. Por aquí. Por aquí nada. Vale. Me parece que sí que era por aquí. Tenemos que subir aquí arriba, ¿verdad? Sí. No sé si por aquí. No sé si por aquí podemos ir a algún sitio. Estoy un poco perdido, ¿eh, gente? Vale. Vamos a poner la pila esta. Vale, vale, vale. Ahora sí que sé ya más o menos dónde estábamos. Aquí sí que tenemos la bahía de esta de... Aunque creo que podríamos haber ido por el otro lado igualmente. Perfecto. Y ya estamos aquí. Vale. Y aquí sí que se podía entrar al camarote del capitán. Podríamos entrar por aquí. Y no hacía falta... A ver. A ver, JP. A ver. Podría haber traído eso. Pero al final... Ahí estamos. Vale, 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 vale. Perfecto. Vale. Suministros. Esta no podíamos abrirla. Esta tampoco. Estas están abiertas. Aquí está. Aquí está. Era 26. Vamos a mirarlo. Otra vez. 26. 79. 26. 79. Buah, qué guay, tío. Qué guay. Entramos. Vale. PDA. Lo primero. Y lo leemos. Registro del capitán. Cargando programa. Cryt. Tal, tal, tal. Tamaño de un jugador. Está esperando un tranquilo paraje alienígena. Cuando la nave en la que llegaste es aquí. Los señores deben ser los cazares furtivos. Los arácnidos rápido. Bueno, ah, claro. Esto es una conversación. Creo que de tal planta esto es exactamente Craig McKill haría. Mientras que los huevos son el ciclo. ¿Esto qué es? Te gustaría continuar, sí. No sé, vaya conversación un poco más inútil, ¿no? Vale, aquí tenemos... Hola, qué guapo, tío. Miniatura de la Aurora. Vamos a ver si podemos escanear cosas, ¿eh? Vale, datos. Terminal de datos. Vamos a ver. Despase medio y transmisión de largo alcance. Ocho horas abriendo últimas transmisiones grabadas. Capitán Aurora. Esta es una llamada de socorro. La Aurora está en rumbo de colisión con el planeta 4526B. Enviando datos. Hay todos los datos ambientales disponibles. Por favor, responde con una solución de rescate corto. Al Terra. Junto a este mensaje deberíais encontrar los planos para una nave de evacuación. Que calculamos que debería ser capaz de salir de la órbita. Y traeros a la puerta de la fase más cercana. Está diseñada para usar materiales que podéis encontrar in situ. Pero va a necesitar una tremenda fuente de energía. Estamos seguros de... Estática. Relé de comunicaciones desconectado. Pues... Pues, 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 pues. Pues si no encontramos aquí nada más. Buah. Pues... Poquito, eh. Es que no, no, no. Datos... Eh... Es que aparte no nos dan más códigos ni nada, tío. Publicación de instalaciones alienígenas. Este tenemos que ir. Terminal de la data de seguridad del camarote del Capitán. 2679. No sé si probar este código en el otro lado, eh. Acceso al laboratorio. Nada. Ese ya lo hicimos. Nota para mí. Falta... Tentadora, maldito botón. Camarote de cabrón. No sé si probarlo... Es que no veo nada, tío. No veo nada, tío. No veo nada más aquí. Y aquí ya lo hemos cogido todo. Sí, sí. Hay otro camarote que se le podía dar la... Que tenía... Iba con clave también. Pero no recuerdo dónde está, tío. No sé dónde está. Bueno, pues... No sé, tío. Dejádmelo en los comentarios. A ver si... ¿Creéis que me estoy dejando algo? Camarote 5. Yo recuerdo que sí, eh. Que había otro camarote. Vale, gente. No he encontrado nada. Así que me voy a ir. Nos vamos a ir de aquí ya. Vale. Nos vamos a ir... Y... Directamente a casa. Y lo que vamos a hacer es... Buscar las... Zonas estas alienígenas. Que en teoría... Uh... Que en teoría habían. O sea, que... Ah, mira. Era por aquí. Vale, antes no he sabido venir por aquí. Vale, vale. Perfecto. Vale, era... Dirección... Vale, no pasa nada. Y ahora tenemos que subir por aquí. Vale, perfecto. No he encontrado el otro camarote. Así que... Bueno, hay varios cerrados... Que no se pueden abrir. Y no sé el por qué. Esto me faltaría, ¿no? Esto no sé si lo puedo hacer. Pero bueno. Vale, nos vamos a ir. Cuando llegue a casa... Pues vamos a ir... Bueno, voy a coger comida, agua y todo esto. Y vamos a ir a investigar... A ver alguna zona de... De estas alienígenas, ¿vale? Así que... Nada. Ahora volvemos. Vale, gente. Ya estamos llegando. Ahí estamos. Con cuidado. Perfecto. Con nada. Vamos a... Reponernos... Eh... ¿Esto cómo sigue? ¿Tiene caquita? Vale, tiene dos. Tampoco os creáis que tiene mucho, ¿eh? Ahora vamos. No tiene mucho. Así que... Vamos a comer. Uno, dos, tres. Y este lo rompemos. Ahí estamos. Ponemos todo esto. Y esto nos lo comemos. Uf, me falta bastante, ¿eh? Vamos a coger esto. Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ponemos. Vale. Y... Ahora tengo que romperlo para poder... Ahí estamos. Plantarlo. Pues nada. Nos vamos a ir... Eh... Vale. Primero voy a dejar toda esta porquería aquí. La miniatura del capitán... Bueno, de... Perdón. El capitán de la aurora. El agua no la llevamos. Esto también. Vale. Perfecto. A ver. Esto. Tenemos cuatro cosas para fabricar. A ver. Que las veamos. Plataforma de lanzamiento del Neptuno. Hostia. Hemos conseguido esto, tío. El traje de program. Vale. Perfecto. Esto lo podemos hacer tranquilamente. Hoste de luz. Esto me falta. No sé dónde estará, tío. Traje de buceo reforzado. Que lo podemos hacer. Oculus. Vale. Vale. Y Oculus cocinado. Y me parece que ya está. Vale. Eh... Vamos a ver esto. Magnetita. Vale. Esto. ¿Dónde está? Maní de desnóxido... Vale. Esto lo hemos visto... Ya sé dónde hay magnetita. Vale, chicos. Códigos y pistas. A mí lo que me fastidia es esto. Porque lo de la terminal del capitán... Es que tampoco no... Ahí no hemos conseguido nada... Nada importante. Pero bueno. Vamos a ver. Centro de investigación de enfermedad. Profundidad a 800 metros. Sistema de cuevas con un amplio registro de restos fósiles. Suroeste de la plataforma de ejecución de la cuarentena. Esto no sé. Es fundición, estudio y tal. Planta térmica a profundidad. Ahí no podemos ir. Ahí no podemos ir. Santuario, datos corruptos. Laboratorio y verifico de datos corruptos. O sea... Profundidad 800 metros. Lugar sistema de cuevas con un amplio registro de restos fósiles suroeste. Suroeste de la plataforma de ejecución de la cuarentena. Es que claro, no sé qué significa esto. Lugar sistema de cuevas con un amplio registro de restos fósiles. Plataforma de ejecución de la cuarentena. Suroeste. Vale, vamos a probar una cosa. Vamos a ir... A ver, vamos a grabar primero. Vale, perfecto. Vamos a ir hacia la isla de... De los... De esta gentuza. Vale, de los alienígenas. Vale, y una vez ahí, vamos a ir al suroeste. 800 metros. Y vamos a buscarlo, ¿vale? Así que la aurora... A ver... La isla... Vale, la isla está para allí. La de los alienígenas está ahí, me parece. Así que... A ver, a ver, a ver, que no me equivoque. Eh, sí. Está aquí. Entonces... Voy a mirar... Bueno, cuando llegue allí, lo que haré será 800 metros al suroeste. A ver si encontramos algo. Y si no, pues... Nada, seguiré buscando. Así que voy a hacer un cortecito. Y volvemos. Vale, gente. Pues ya estamos llegando. No sé. Yo voy a mirar a ver si la plataforma sería por aquí. O sea, si... Si la plataforma sería eso, el cañón. ¿Vale? Entonces... Yo ahora me pondré al suroeste. ¿Vale? En cuanto lleguemos ahí. Y voy a empezar a buscar. Es que no se me ocurre otra plataforma, porque... Vale, yo puedo crear una plataforma, pero... No... Creo que no tiene nada que ver. Pero bueno. Así que... Una vez que estemos aquí... Vale, voy a buscar el suroeste. Bueno, lo vamos a mirar bien. De no liarla. ¿Vale? Me voy a poner aquí al final del todo. Y vamos a buscar. Y nada, si no encontramos es lo que hay. Este sería el final. Perfecto. Ahí tenemos warpers. Me parece que son. O como se llamen. Vale, vamos a ver. 800... Profundidad... No, esta. 800 metros. Profundidad a 800 metros. Vale. Lugar, sistema de cuevas. En un registro. Pues sí. Suroeste de la plataforma de ejecución. De la cuarentena. Fundición, estudio, PCNB1. Es que encima... Profundidad a 800 metros. Centro de investigación. En un lugar, sistema de cuevas. Con un amplio registro. Suroeste de la plataforma de ejecución. Vale. Perfecto. Suroeste. Pues nada. Vamos al suroeste. Pero por abajo. ¿Vale? Vamos por aquí abajo. Vamos a bajar todo lo que podamos. Vale. A ver si por aquí abajo encontramos algunas cuevas. Y... Y podemos bajar a 800 metros. Sin sufrir daños. Que eso va a ser lo más difícil. Creo. Vale. Así que nada. Vamos hacia abajo. Y a ver si encontramos algo. Por aquí. Uf. Ahí tenemos un leviatán ya. Ahí tenemos un leviatán. O sea que vamos a ir al suroeste directamente. A ver si encontramos algún hueco por el que entrar. ¿Vale? Y poder bajar a 800 metros. ¡Ostras! 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 Que esto me parece que no lo hemos visto nunca. ¡Ostras, gente! Dejarme un momento que investigue esto. ¡Uf! ¡Qué susto me ha dado! ¡Dios! Dejarme que investigue esto porque aquí no he entrado nunca, tío. Aquí tiene que haber una puerta. Aquí podemos entrar, ¿no? Vale, gente. Permitidme un momentito. Vamos a coger esto rápido. El cortador láser. Es esto, ¿no? Sí. El 5. Perfecto. Y nos lo equipamos. A ver si no nos viene el Reaper y nos la lía, ¿eh? O se carga el Simon. Vale, perfecto. Ostras, 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 pues, eh... Aquí podemos encontrar cosas buenas, chicas. De las que nos faltan, ¿eh? Vamos a coger la linterna. Vale, fijaos aquí. Ya tenemos algo. Antes de manejar el caballento, clasificado. Vale. Perfecto. Aquí tenemos una barrita. Voy a poner el escáner, por si acaso. ¿Vale? Y ahora iremos buscando. Ostras, qué mal se busca aquí con esto. Vale, esto ya lo tenemos. Ah, no, no, no. Uno de dos. Uno de dos. Brazos de propulsión. Eh, aquí hay algo. Realmente el traje del Prawn. Nada, esto lo tenemos. Ah, tenemos que buscar con calma, ¿vale? Y si... Y nada, y si... El episodio se basa solo en esto, pues, es lo que hay. Vale, brazo de propulsión. Buah, qué guay, tío. Tenemos brazo de propulsión del Prawn. De lujo. ¿Esto qué es? Eh, cama de matrimonio alconchada. De lujo también, chicos. Perfecto. Vale, tenemos que mirar, eh... Muy bien el... Ah, eh. Modo de reactor térmico del Ciclop. Olé, chicos. Vale, por aquí no podemos entrar más, ¿no? No. Vale, pues aquí... Creo que ya no podemos seguir más por aquí. Voy a poner esto para ver más. Y creo que no hay nada más. Guau, qué guay, tío. Qué guay. A ver si podemos salir. Vale, no veo nada. Vale, vamos a buscar otra entrada porque creo que por aquí tiene que haber algo más. Sí. Creo que tiene que haber algo más, gente. Tiene que haber otra puerta. Vale, recuperamos un poquito de oxígeno y... Vamos a mirar... Voy a bajar por aquí abajo. A ver, aquí. Porque yo creo que por aquí... Esto tiene que... Por aquí tienen que haber cosas. A ver si no morimos, eh. A ver si no morimos. A ver si va a ser mejor con esto. Vale, a ver si vemos piezas. Vale, perfecto, ¿veis? Este me faltaba. Me faltaba, chicos. De lujo. Otro más. Otra cosita, chicos. Otra cosita. De lujo, ¿esto qué es? No se puede coger. Vale, perfecto. ¿Esto qué es? Esto, reactor nuclear. Nos falta. Nos falta. Vale, dos de tres, eh. Pues ya está. Lo tenemos, chicos. De lujo. Hostia, tío. Qué bueno. Vale, esto ya es lo mismo, ¿no? Reactor nuclear. Ya no nos hace falta. Por aquí nada. Vale, esto. Teoría tampoco. Nos hace falta. Qué bueno, tío. Haber encontrado esto, ¿eh? Agua. Es que aquí tenemos. Ya ves, fijaos. El brazo gancho. Que lo tenemos. Pero bueno. Me hace falta titanio, chicos. Lo sabéis. Lo sabéis. Qué buena, tío. Hostia, no esperaba haberme encontrado esto, ¿eh? Qué bueno, tío. Qué bueno. Lo voy a escanear, ¿eh? Lo siento. Lo tengo que aprovechar. Y aparte que luego se me olvidan las cosas. O sea... O sea, que se me olvida, perdón. Luego estoy buscando cosas y no encuentro. Ahora le ponemos. Aquí tenemos otro gancho. ¿No? Sí. Perfecto. Cogemos esto. Y... Esto que es reactor nuclear, nada. Jolines, tío. ¿Dónde estaban estas cosas? Normal. Normal que no avanzara tan rápido. Vale, pues ya tenemos, tío. Ahora, eh... Nada, la tenemos que buscar. Por aquí hay un warper, me parece, ¿eh? Que me quiere fundir. Pero quiero buscar con calma la entrada. Tiene que haber otra entrada, ¿eh? Tiene que haber otra entrada, sí o sí. Vale, vamos a coger... Una zona. Ostras, estoy hasta nervioso, tío. Estoy hasta nervioso. Vale, yo no encuentro ninguna zona más... Profunda de momento. Así que nos vamos a ir a casa. Y no sé, no sé qué zona puede ser la de... Sistema de cuevas. Zona de lanzamiento. Nos ha atacado el Leviatán. Vale, estamos a 72. Voy a arriesgar y voy a seguir bajando por aquí. Ah, no, por aquí es por donde hemos venido, ¿no? Vale, sí, gente. Nos vamos a ir porque ya me está atacando el Leviatán. Así que... Voy para casa y a ver si tenemos alguna señal más. Aparte, estoy mal de líquidos. Y nada, hago un cortecito y volvemos. Vale, gente. Me parece que lo hemos encontrado. Me parece. Después de un montón de rato, ¿eh? Ah, no. He visto estas cosas verdes y pensaba que era lo de los alienígenas, tío. Me cago la leche. Vale, vamos a ver por aquí. ¿Esto qué es? Esta zona yo... Me parece que ya ha venido. Sí, señor. Yo por aquí ya he venido. Vale, tenemos que ir a la primera esto suroeste, ¿no? Suroeste, suroeste. Es que no sé, tío. No sé por dónde ir. Aún tenemos que bajar más. O sea que... Vamos a bajar por aquí. Tengo que bajar 800 metros. Estas cosas verdes... Un momento. Esto ya lo hemos... Ah, esto ya lo tenemos también. Esto lo voy a coger porque supongo que esto es bastante raro de... Bueno, difícil de conseguir. Digo yo. Tanto por lo menos. De momento. Ahí, cogemos este. Todos los que vaya viendo, ¿vale? Lo voy a coger. A ver... No veo ninguno más por aquí, ¿no? No. Ostra, y el Shemoth. Perdona, ¿ha perdido el Shemoth? Ah, no. Uf, traje susto, tío. Que es que lo he dejado muy arriba. Y aquí ya tenemos otro. Ya os digo, lo voy a... Más o menos voy a ir pillando... Bueno, no. Da igual por qué. Más o menos sé dónde está esta zona. Así que nada, ya... Si necesito más de esto, ya iré viniendo. Por aquí. Eso también me parece que lo tengo escaneado. Vale, voy a... Ahí estamos. Perfecto. Seguimos. Buen, la gente. Me quedo flipando, ¿eh? Me quedo flipando. Esta zona no... Aquí no ha venido nunca. Aquí no. Ahora, voy a bajar un momento. Cogemos esto. Uy. Muchos bichos, ¿eh? Muchos bichos. Hostia, qué susto me ha dado. Vale, hay un bicho por ahí... Que está dando golpes. Este bicho... No lo tenemos escaneado, me parece. Sí. Ah, no. Sí, sí, sí. Hostia. Vale, podemos escanearlo desde lejos, sí. Vale. Escaneado. Quiero intentar tener escaneado todo. Vale, esto también vamos a escanearlo. ¿Eh, tú? ¿Qué haces? ¿Me quieres romper el...? Vamos a coger uno, ¿no? Me ponía que podía cogerlo, me parece. Al final voy a morir haciendo el subnormal. Vale, vámonos. Fuera. Vale, seguimos. Tenemos escaneado esto. Vamos a coger esto. Ahora miraré a ver cuántos tengo. Ya no voy a coger más, de momento. Vale, simplemente por si necesitamos luego hacer cosas. A ver, vamos a ver cuánto llevamos. Los tres... Vale. Yo creo que con esto de momento... ¡Guau, tío! ¡Uf! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada! Bueno, a ver, los gel no voy a coger porque tenemos un montón. Esto. Vale, ¿esto qué es? Vale, ¿se puede coger algo? No, ¿no? Vale, no se puede coger nada. ¿Y aquí qué hay? ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Es que me hago daño! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hostia, me he quitado casi toda la vida, eh! ¡Rápido! Vamos a... Esto. ¡Hostia! Eso nos hace daño, tío. ¡Guau! Y ahí hay bicharracos. Y ahí hay bicharracos que tenemos que ir con cuidadito. Gente. Vale. Voy a grabar y voy a intentar... Escanearlos. A ver si hay dos. ¿Vale? Si veo que me matan, pues nada. Los dejaremos para otra pasión. Pero quiero escanearlos. Vale. Perfecto. Perfecto. Vamos a hacer la 340. Así, moviéndonos rápidamente. Así. Y quiero tener todos... Vale, nos vamos echando hostias. Quiero tener todos los bichos escaneados. Vale. Perfecto. Perfecto. Pues vamos para adelante. Como los de Alicante. Aquí tenemos más. Aquí tenemos... Vale, nada. Nada que nos... Mucho, mucho bicho de ese grande ahí, eh. 600 metros. Yo creo que tenemos que bajar más. Oila, ¿eso qué es, tío? Pedazo de bicho. Me arriesgo, eh. Espero que no me... Que no me muerda. Vale, en principio no he visto síntomas de que me quiera atacar. Así que... Vale, guay, tío. Vámonos rápido. Que a los otros sí que les mola atacar. A los otros sí. Vale, seguimos. Lo que no sé es cómo podré meterme ahí debajo, tío. Porque ahí parece que hay cosas, eh. Aquí tenemos esto. Y aquí... ¿Esto qué es? Taneamos. Azufre. A ver si lo puedo coger. Vale, lo he pillado, lo he pillado. ¿Hay más por aquí? Bueno, si veo por encima, lo cogeré. Esto qué pasa, tío. Me vas a romper la nave. Me cago en la madre que te parió. Pírate, hombre. Pírate. 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 Vale, seguimos para adelante, chicos. Ya os digo, si no veo nada así por encima, pues no cogeré nada. Pero aquí tenemos piedras. Por aquí no hay azufre. Aquí sí. Aquí tenemos azufre. A ver si lo puedo coger sin acercarme mucho. Vale, perfecto. Ah, maldito. Otros bichos, tío. Putos bichos. Es que yo creo que eso me va a costar encontrarlo porque nunca había visto yo eso de azufre en ningún otro sitio. Así que... Estoy yendo para el sureste, ¿no? No, en teoría no era para aquí, pero bueno. Vamos. ¡Guau! Qué a cojones, tío. Qué a cojones, tío. Qué a cojones, qué a cojones. Esto es que no quiero saltarlo. Esto no quiero saltar ni un momento. Quiero que lo veáis todo. Vale, chicos. 800 metros. Solo puedo un poquito más, así que... Mucho más no voy a bajar, ¿eh? ¡Guau! Qué guapo, tío. Por ahí. No, no, no. De momento vamos a venir por aquí. ¿Esto qué es? ¡Oh, oh, oh! ¡Hostia! Me quemo. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Hay algún volcán o algo o qué? Un momento. Voy a pillar, aunque no sé si voy a morir. No entiendo el por qué me quemo. No lo entiendo, ¿eh? Aún. Pero bueno. ¿Esto qué es? Bueno, eso es una piedra. No sé si ir hacia ahí. O hacia aquí. Lo malo es que no me he traído. ¡Ostras! ¿Esto? ¿Esto no lo había visto? Me voy a quemar, tío. ¡Eh! Se puede escanear, se puede escanear. ¡Hostia! ¡Hostia, nene! No hay nada, ¿no? Vámonos, vámonos. Lo que no entiendo es por qué me quemo, tío. Increíble, ¿eh? Gente. Yo me estoy quedando flipando. ¡Eh! ¿Vale? Vamos a grabar. Por cualquier cosa. Aquí ya tenemos... Unos pilares. ¿Vale? Se iluminan cuando pasamos. ¿Cómo llevo el inventario? Para el momento no voy a coger nada más. ¿Vale? Ahora quiero... Ver si encontramos algo por aquí. Eso ya lo tenemos. ¡Ah! Mira, 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 mira. ¡Hostia! Aquí tenemos una base alienígena, ¿eh? Aquí tenemos una base, tío. De lujo. Ahora a ver cómo... Esta escultura alienígena parece haber colapsado contra el fondo marino. Sí, yo también lo creo. Que está aquí... Rota, ¿no? Que se ha caído algo. Bueno, ahora... O sea, que dentro hay... Hay vida. Vida extraterrestre. Vale, ¿cómo entramos? Tengo miedo de quedarme sin... Sin energía y no puedo llegar a casa, ¿eh? Porque no sé ahora cómo vamos a salir luego. Y estoy escuchando por ahí un sonido bastante chungo, ¿eh? Pero bastante. Vale, pues por aquí. A lo mejor es esta raya o esa manta, o sea, como se llame. Aquí me doy cuenta de que bajan los FPS, pero a tope, ¿eh? Aquí, aquí, aquí. Aquí tenemos una entrada. Para el JP, no subas tanto que te chocas. ¡Buf! Vale. Bueno, nada, vamos a investigar, chicos. Esto ya lo tenemos. Mira. Un tubo. Lo pillamos. Rápidamente. Vamos a ver si tenemos por aquí. Aquí no podemos entrar, ¿no? Los muros internos en esta sección son subordinados. Necesitamos una tablilla morada, chicos. Pues ya sabemos que tenemos que volver. Tenemos que volver. Vale. Aquí, ¿qué? Podemos entrar. Y no hay nada. No quiero dejarme nada, ¿eh, chicos? Si veis algo, me avisáis. Hostia. Vale. Aquí abajo tenemos cositas. Me ha aparecido... Ah, mira, 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 mira. El cubo. Aquí. Vale. Datos, informes. Buah, es que ahora no lo puedo leer. Lo veremos luego. Lo veremos luego, chicos. No sé si estoy volviendo. Sí, estoy volviendo. Vale, vamos a recuperar un poquito de aire. Lo bueno es que tenemos la... La botella está de alta capacidad. Y es... Bueno. Lo mejor que hemos hecho, ¿eh? Creo. Hemos venido por aquí, ¿no? Por aquí. Por aquí tenemos... Hostia. Vale, huevo. Vale, todo... Luego todo esto... Eh. Luego todo esto lo... 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 Leeremos, ¿vale? Buah, no me quiero dejar nada, tío. No me quiero dejar nada. Bueno, esto lo tenemos. Guau, tío. Pero esto que hacían aquí... Investigaciones o algo, ¿no? Por lo que se ve. Ostras. Ostras. Eh. Aquí, terminal de datos. No puedo coger nada, ¿no? Es que al girar, me ha parecido ver... Que el escáner funcionaba. Para allí tenemos algo más. Ahora vendré para aquí, ¿eh? Guau. Las pruebas biológicas residenciales surgieron de la forma de vida científica. Fueron traídas en un lugar y sujetas a un estudio intensivo. Esto no puedo hacerle nada. Datos pertenecientes a la bacteria. Están siendo descargados. Se calcieron detectando títulos en la espinidad de los nativos. Vamos a hacernos un autoanálisis. El análisis completo de la infección bacteriana se ha propagado de la piel. Ostras, ostras, ostras. ¡Fijaos, fijaos, fijaos! A ver si la vamos a palmar ahora. Ostras, qué fuerte, tío. Qué fuerte, qué fuerte, me parece. Vale, esto no podemos escanear. Aquí, nada tampoco. ¡Hostia! Y si me pongo por aquí no me cogerá, ¿no? Pues me parece increíble, ¿eh? Me parece increíble, tío, esto. Esta zona. Ya os digo, no me quiero dejar nada. ¿Puedo entrar aquí o qué? Sí, 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 puedo entrar. ¡Guau! Esqueléticos. No habrá nada dentro de la boca, ¿no? No. Pues aquí... Aquí no hay nada más. Tenemos poco aire y nos vamos a... Oxígeno, perdón. Así que nos vamos a pirar. No sin irnos y mirar bien las cosas, ¿vale? Porque aún nos da tiempo. Por aquí es por donde tenemos que irnos. Y aquí creo, esto lo hemos escaneado. Vale, aquí no hay nada. Y esto lo hemos escaneado, sí. Vale, vamos para allí. A ver. El ratón de los... huevos. Vale. Esperad, eh. Que quiero mirar. Sí, sí, sé que falta oxígeno. Vale, y ahí dentro no podemos entrar. Ahí... Ahí podemos... ¡Guau, tío! Qué pena que no lo supiéramos, eh. Vale, por lo menos ya hemos encontrado esto. Creo que ya lo tenemos listo. Vale, ¿veis? Ahí tenemos que entrar. O sea, que tenemos que traer... Era una morada, ¿vale? Era una tablilla morada. Y aquí nada más. Voy a grabar por si acaso. O guardar, mejor dicho. Que si no, algunos se cabrean. Porque digo guardar. Ahí grabar. Vale, eh... Ahora no sé por dónde hemos venido. Ah, sí, por ahí atrás. Vale, eso es un warper, ¿no? O como se llame. ¿Creéis que podremos salir por aquí adelante? Vamos a probar. Y si veo que no encuentro nada... Eh... Pues nada, haré un cortecito para que no se haga muy largo. Vale, así que si no encuentro nada... Nos vemos en casa. Vale, gente. Vamos a mirar dónde hemos salido. Vale, fijaos. Dónde hemos salido. Casi, casi... Delante de la aurora. O sea, que esto me lo tenía que haber marcado. Pero bueno. Necesitamos... Necesitamos... Eh... Coger las balizas. Porque siempre voy sin las balizas. O sea que... Ahora lo que... Cuando lleguemos a casa... Me voy a hacer... Eh... El depósito de la... Del Simo. Vale. O casi, casi... Eh... Fabricarnos el... El Cyclops. Vale. Así que... Nada. Llego a casa y... Seguimos hablando. Vale, gente. Pues ya hemos llegado a casa. Se me ha olvidado darle al botón de grabar. Vale. El del pause. Y... Bueno. Aquí tenemos... La semilla que he cogido. Vale. Que la he puesto aquí. La he plantado. Vale. Esa que hemos escaneado. Y esta también. Vale. Quiero tener casi... De todas las semillas. Aquí me he pasado. Pero bueno. Quitaré la mitad. Vale. Y... ¿Qué más? Eh... A ver. Lo que voy a hacer en el próximo episodio. Porque ya como no sé el tiempo que llevamos grabado. Vale. Lo que haré es... Eh... Lo más seguro que quite... Eh... El bioreactor. El bioreactor. O... Eh... O hacer una planta más arriba. Y meterle... El... El reactor. ¿Vale? Guau. Fijaos, tío. Tenemos de todos los bichos aquí, eh. A ver si encontramos más huevos y los ponemos. Eh... Eso. Eso será una de las cosas que tenemos que hacer en el próximo episodio. Vamos a ver cómo está la sala del escáner. Eh... Aquí está huevos de criatura. Bueno, fijaos. Voy a ir a buscarlos. Fuera de cámara. Y en el próximo episodio... Bueno, yo fuera de cámara. Eh... Deciros. Voy a organizar todo esto porque está hecho una porquería. ¿Vale? No sé ya ni dónde tengo las cosas. Y otra cosa que vamos a hacer... Eh... Como ya sabemos que tenemos la infección. Tenemos que buscar una cura. ¿Vale? Eh... Lo que vamos a hacer... Será... Hacer la... El Cyclops. Que ya lo podemos hacer. ¿Vale? Eh... Y iremos otra vez allí. A la... De donde hemos venido. ¿Vale? A la base alienígena. Y vamos a coger... Bueno, iremos con una tablilla naranja. Ahí lila. Perdón. Y veremos si podemos entrar y... Si podemos descubrir más cosas. ¿Vale? Para poder... Eh... Fabricar un antídoto. Para poder escapar de esta isla. Y luego ya buscaremos una... Una base... Bueno... Donde hacer la base. De... Para empezar a construir también el cohete. ¿Vale? Para escaparnos. Y... Yo creo que ya está, chicos. Eh... Enseñaros que ya podemos hacer la... Ya podemos hacer la... A ver... La base del cohete. ¿Vale? Que en teoría... Utiliza muy pocos... Bueno... Recursos muy fáciles. ¿Vale? Igual que el Cyclops. Que lo haremos el próximo día. Así que nada, chicos. Vaya expedición... Que hemos hecho hoy. Ya os digo. No sé el tiempo que llevo. Porque me ha costado muchísimo encontrarla. Eh... Encontrar esa... Esa base... Alienígena. Y... Acordaros que nos falta una mil y pico de metros para abajo. O sea que el... Tenemos que hacernos sí o sí el Cyclops. Coger el... Coger el Prawn. Y irnos ya a profundidad ya bastante más serias. Así que nada, chicos. Por hoy lo vamos a dejar. Si os ha gustado el vídeo, like, comentar, compartir. Si no estáis suscritos, ya sabéis. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.